El Ministerio del Interior dirá este miércoles si hubo un error en los resultados del Superdomingo y se producen cambios sustanciales en el Cabildo. De hecho, tres fuerzas políticas, LAVA, Ciudadanos y Nueva Canaria Somos, pueden quedarse sin representación. Los votos de estas tres siglas se repartirían entre el Partido Socialista, el PP y Coalición Canaria, que ganarían un consejero cada una. Una nueva aritmética que abre la posibilidad a presentar una moción de censura por parte de Coalición Canaria y Partido Popular contra Dolores Corujo. Voy a tomar posesión porque soy presidenta, eso no lo puede quitar nadie, ¿verdad? Esa posibilidad no existe. Los Cabildos, el que tiene más votos es presidente y soy la presidenta del Cabildo, por tanto tomaré posesión y mi obligación es conformar un gobierno con la mayoría suficiente. El motivo por el que solo se quedarían en el plenario del Cabildo Podemos, Coalición Canaria, PP y PSOE y no entrarían Ramón Bermúdez de LAVA, David Rodríguez de Ciudadanos y Paula Corujo de Nueva Canarias es que estas últimas transformaciones políticas no llegan al 5% del porcentaje de votos mínimo exigido por la nueva ley electoral en la circunscripción insular. El Partido Socialista, ante la posibilidad de perder el poder en el Cabildo, moverá ficha y ya confirma dos ideas básicas. Todas las opciones son posibles, desde el acuerdo, desde el consenso y desde una línea programática. Lo importante es que Canarias cambie y que Lanzarote cambie, que democraticemos las instituciones y que, como dice mi querido Pepe Juan, con un fantástico resultado en Tía, hay que abrir puertas y ventanas. Pero no voy a pactar con Pedro Sánchez por las razones que ya ha venido denunciando públicamente, situaciones muy graves las que está pasando en el Cabildo, muy graves, que la gente tiene derecho a conocer. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la realidad política en el Cabildo tendrá una relación directa en Arrecife, condicionando su estabilidad a lo que pase en la primera corporación insular.